Por sus dichos contra feministas y la comunidad LGBTTTIQ+, el presidente municipal de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, Javier Alejandro Mazacruz, podría enfrentar procesos ante organismos electorales. Tendría que presentarse una queja o una denuncia y a través de nuestras instancias competentes vamos a estar atentos. Vamos a revisar internamente hasta dónde nos da nuestras facultades y atribuciones. Lo que es un hecho es que compartimos como institución electoral que tiene la obligación constitucional de garantizar derechos, pues la indignación de estos colectivos ante ese tipo de mensajes discriminatorios. Por el mensaje vertido en una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes para dar a conocer un evento cultural llamado Festival Emergente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estará pendiente de las quejas que se presenten contra el funcionario. Por supuesto vamos a estar pendientes de las denuncias o las quejas que se presenten y en general todo mensaje o discurso que ocurre en actos de discriminación, pues por supuesto que violenta derechos y tiene que ser sancionado conforme establecen las nuevas disposiciones. De ser determinado por las autoridades tras los procesos jurídicos que competan, Javier Alejandro Maza Cruz podría ser ingresado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que implicaría que no pueda volver a encabezar ninguna candidatura de elección popular. Si se inicia un procedimiento y se acredita responsabilidad, sí se tendría que registrar en el famoso libro de personas que son sancionadas por este tipo de acciones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.